la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube que le pasa a este tipo que le pasa bueno vamos a jugar una partida la primera la primera siempre la perdemos entonces vamos a perderla con estilo con estilo hoy es estamos entre el sábado y el domingo con lo cual está jugando todos los crack mega crack de los super recontra mega cracks entonces la posibilidad de ganar son vamos a decir escasa no bajas pero escasas escasos vamos a saltar a ver si llegamos a la bahía más o menos ahora así podemos dar un par de sopapos de arvader y listo para empezar con todo viste así así con tuti altísimo se me abrió altísimo altísimo pero bueno parece no van a ir nadie si viene un montón de gente no sé cómo hacen para llegar antes que yo eso no lo entiendo no entiendo cómo hizo para llegar más rápido que yo como hizo no lo entiendo ah, te pensaste que estaba desarmado gil de goma gente mala gente mala, viste donde de mierda estás te subiste un chancho ¿quién es el que me dispara? estás acá de vuelta estás acá ahí le di, loco, ahí le di ¿qué pasó? ahí le di, loco, ¿qué pasó? le había dado, que hijo de puta ahí está, loco déjame de joder a ver, ¿qué quilombo tengo acá? necesito todo, ¿no? básicamente y este no me aporta nada bueno, listo, ya está bueno, acá había había de todo, así que tiene que haber un claro, por ejemplo acá, ¿ves? acá había esto casi, casi que me iría así, ¿no? ¿dónde están los cosas que estaban acá? había unos cosas, esto por ejemplo pero lo que yo quería en realidad era esto ahí está bueno bueno, debemos estar no lejos, súper lejos, ¿no? bueno, todo esto ¿para qué lo hacíamos? lo hacíamos para una sola cosa 5 para matar a Darth Vader Darth Vader podríamos matarlo con esto a ver vamos a hacer una cosa loca vamos a hacer así ahí estamos y acá estamos de vuelta con la encrucijada vamos a hacer así y este es igual al que tengo bueno, por acá tiene que haber otra cosa otra cosa que había visto no, acá tengo que matar un muerto bueno, muy bien bueno, Darth ¿dónde estás, Darth? a ver, ¿dónde está Darth? ¡uh, uh! Darth está como por acá, ¿no? sí, señor ya está bueno, ya viene la zona curaciones casi nada modo de escape ninguno déjame correr, déjame correr déjame correr no me deja correr uy, estoy muerto estoy muerto, amigos estoy muerto me mata la zona me mata no tengo posibilidades no, no tenía posibilidades mirá que le metí dos francasos en la cabeza loco no le hice nada desastroso desastroso bueno, en la primera partida era para perderla o sea ya estaba listo ya está ahora jugamos rata y vamos a ver si ganamos y vamos a ver si ganamos son varios los que van a aportar baita, mirá, un X-Wing te voy a dejar ir porque, te voy a dejar ir porque si, bueno, que era eso, uy boludo, casi me pierdo un incendiario te voy a dejar ir porque esta desarmado no, no tenemos escudo, te voy avisando que tampoco tenemos auto no, 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 no no, no no, no no te vas a morir 12 balas 12 balas, pero loco ahí está, te moriste, te moriste al fin, muy bien sí, lástima que quemé la casa, pero bueno, ¿cómo andamos con Darth Vader? se están recagando a tiro por el lleno, bueno pero déjame salir todo bueno, ¿no? no, 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 no arriba, el pesado lo podemos cambiar por este bueno, yo debo suponer que The Vader ya está muerto momento, este rifle está muy bueno podemos cambiarlo por este ay, no sé qué hacer, amigos, no sé qué hacer vamos a cambiar por este bueno, este auto está muy roto pero no tengo otro, ese es el problema bueno, vamos a morir porque, porque sí no queda nada no sé qué pasó, pero no hay nadie acá moriste, hijo de puta, moriste no, no me maten, hijos de puta no, 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 no no me puedo morir de vuelta por esta zona no me puedo morir de vuelta por la zona no, 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 no bueno, cumplí el objetivo de matar a Darth Vader pero pedí un rifle, no importa no importa, no importa, estamos bien, estamos bien ya no tengo ni escudo, loco, ¿cómo puede ser esto? acá hay un rinconcito lindo para curarse a ver, a ver si llegamos sí, espectacular lástima que estamos por problemas del destino estamos, estamos mal estamos mal porque esta ya la tengo no, esta es una porqué ¿qué pasa que no me cura? ¿qué pasa? ¿hay cofre acá? bueno, ya me tengo que ir, chau chau, chau, adiós hay un vehículo acá hay un vehículo acá hay un vehículo acá no hay vehículo, ¿no? ya me parecía demasiado considerado que me hubiera dado un vehículo es la primera zona, ¿no? sí hasta 30 podemos aguantar no sé, se me apagó el fuego sí 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 Hay gente exactamente acá ¿Y el loro que estaba acá? ¿Yo estoy loco? ¿Pero vos sos loco, viste? Bueno, vamos a hacer una cosa ¡Alto ahí! Muéranse, lobo, maldito Muéranse ¡Eh! ¡Qué pericia! ¡Qué nivel! ¡Qué astucia! ¡Qué oportunismo! Son dos, mirá Son Tim Ahí está, te hice un favor Te robé la que es la realidad, ¿no? Espero que no te mate la zona, ¿viste? ¡Viste! Che, es re lejos todo esto, ¿no? ¡Re lejos! La zona más lejos no podía estar Mirá Nada más que tenemos combustible, ¿que si no? Yo creo que el otro se va a morir por zona Gente adelante Muy bien Ahí estamos Aprovechando los elementos de la naturaleza Muy bien Algo me dice que estamos adentro Perfectirigilio ¡Eh! ¡Cuatro! Ahí estamos ¡Perfecto! Yo tengo mi auto Bueno ¿Tendrá nazta? No tendrá nazta ¿Y este? ¿De dónde viene este tipo? ¿Dónde sale tanta gente, boludo? Paran un poco Bueno Sale tranquilo ¿De dónde sale tanta gente, loco? ¿De dónde sale tanta gente? ¿De dónde sale tanta gente? se me fue se me fue yate por allá demasiada colina bueno, no hay problema no es por nada, ¿no? pero no es por nada, ¿no? pero disculpame que cambie de vehículo pero no es por nada bueno, a ver cargada, muy bien me parecía que no estaba cargada me parecía muy bien bueno, las armas son mediocres uy, la zona se me fue el diablo a ver uh, mirá dónde me van a caer el cofre del otro lado el globo bueno, si me voy por la ruta tengo que poder llegar ah ah Qué nivel, papá, qué nivel A que me van a disparar todo Mirá cómo me disparan todos Todos me van a disparar Estábamos casi mejor sin el ¿Viste? Se me cayeron las armas Cuando se me cayeron las armas ¿Viste lo que pasa? Ahí está, moríte, loco ¿Más gente acá? Bueno Bueno, estuvo buenísimo Pero injusto, digamos Porque Porque sí Bueno, el que mata muere Es la ley del juego O sea Matás y morís Mirá, me come toda la frutilla aquí Joder Vamos a ver cómo termina Ya era la segunda chance Ya la segunda no la ganás Ya después es muy difícil Muy difícil Pero me parecía gente Por todos lados, loco Por todos lados No sé cuánta gente maté al final Viste, usted mató tanto No te dice nada Este juego En ese sentido está muy mal hecho Ah, son dos Ah, son dos Cambia de posición Cambia de posición rápido Para que el otro no lo detecte Carga las armas Carga las armas frente al enemigo Muy bien ¿Cómo hace para jugar tan mal y ganar, boludo? No entiendo Juegan tan mal y ganan Yo no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo este juego No entiendo No entiendo El arma la tenés que recargar escondido No a la vista del tipo Te pones enfrente del tipo Y después te pones a recargar el arma Pero eso, boludo No sé Bueno, tercera partida Ya estamos en el horno Tercer partida A jugar rata Listo Listo Quedamos así Pinta que no hay nadie Muy bien Nada, bache Acabo siempre la misma rutina Quedamos así Quedamos esta porquería la tiramos esto lo ponemos acá y esto también la tiramos casi me llevaría el fuerte no, el fuerte no sirve por un carajo sirve por un carajo el fuerte no sirve por nada bueno, a ver, mapa hacemos la de siempre damos la vuelta por un costado vamos a venir por acá hay que dolor, voy a tener que hacer esto no hay nada acá, no hay nada ¿por qué no hay nada? a ver, grita o lancha? grita listo, derecho a la zona sin más ni más acá vehículo no hay ¿qué tan lejos está esto de la zona? eh, cerca 43 segundos no, poco tiempo poco tiempo vamos a ir para allá que hace rato que no vamos opa, opa ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿quién es el que me dispara? bueno, no sé ¿y allá? ¿quién está disparando? no hay nadie bueno, listo quedamos así a ver, si yo me acerco acá ¿puedo mirar hacia abajo? sí, porque perdí una partida por no acercarme al borde y no matarlo por pensando que me iba a caer bueno, listo ya sabemos que no es así bueno, estamos adentro esto está todo roto acá ya vino gente está disparando me parece allá, allá ya está todo dicho amigo ya está todo dicho ya está todo dicho está todo dicho no va a venir por atrás, ¿no? ¿qué es eso? ¿por qué no se mueren, loco? gente maleducada no se quiere morir ¿dónde está? no tengo fuego no tengo nada ni granada bueno, estoy mucho tiempo acá ya no conviene no conviene estar mucho tiempo en un mismo lugar no es por nada pero me quedé sin bala y lo que me da que son balas de escopeta muy bien tengo más balas tengo más balas tengo más balas, no tengo más balas mucho disparo mucho disparo mucho tiro mucho, mucho, qué sé yo pero bueno, seguimos adentro seguimos adentro hay que buscar una nueva zona para lutear un solo tiro un solo tiro y ya me hizo parcha hijo de puta bueno, estamos afuera, amigos así que no hay que perder tiempo así que hay que perder tiempo como le decís así que no hay que perder tiempo Máximo aprovechamiento de los recursos Sí, señor Qué lagazo Estaba en un lugar y de pronto no estaba más Pero dale, abrí, qué pasa ¿Por qué no me abro la semilla? Bueno, anda acá No sé ni dónde estoy ¿Dónde estoy? Nada de bala, che, nada de bala Al fin y al cabo, mirá, le disparé a todo el mundo Y no maté a nadie Bueno, quedamos así Bueno, hay auto acá o no hay auto Sí hay auto En vez de quedarme arriba, me quedé abajo Qué boludo Qué boludo que fui Qué boludo Cuatro Cinco No tengo bala, ¿dónde hay bala? Dame bala, juego Está bien que no me quiere dejar ganar Pero no de escopeta Yo no uso escopeta A ver ahora Bueno, a ver Camino alternativo ¿Por qué tengo dos rifles iguales? Cuatro Quedo, quedo, quedo Sí señor, cuatro Hay gente acá, ¿no? Bien, vamos a ver voy a voy a balas infinitas voy a no tengo más balas no tengo más balas el juego no me quiere dar balas para matar además me sacó el auto bueno yo que sé bueno están buenas las escapadas pero necesito más más recursos así no se puede hay que ir para allá bueno ché loco le estoy pegando ahí bueno dale mucha gente para mi gusto mucha gente bueno dale mata esta mata esta mata esta matala 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 no boludo matala bueno dale pero pegale unos tiros pelotudo dale bueno vamos a formar un trío boludo dale para ganar anda cagar vuelvo a mi viejo auto chau jajaja lo que es tener conocimiento del terreno eh papá hola hay gente por todos lados loco como puede ser claro porque hoy es sábado hoy es sábado están todos los cracks de los super mega cracks pero dejame tiempo de cargar el arma de otro ahí estoy afuera estoy afuera estoy afuera estoy afuera estoy afuera que partida más dinámica loco y con tan pocos recursos donde estás tenés que andar por acá vamos autito tú puedes pero dale no me defraudes así tú puedes tú puedes lograrlo tú puedes tú puedes ahí estamos chancho tiene que andar por allá ¿cuántos somos? cinco una barbaridad de gente no tengo escudo ¿puedes creer? bueno con lo que tenemos hay que hacer lo que se pueda con lo que se tiene van a estar bastante buenas lástima que voy a tener que esperar a que se mate vení 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 matense matense ¿por qué el auto dispara para cualquier lado? el arma viste quiero bajar el arma para para apuntar bien y me sube la mira esta arma está buenísima pero si no fuera por ese defecto somos tres bueno no hay ni un arbusto nada ni una hojita donde esconderme bueno se están dando estos dos allá quiere decir que acá no hay nadie que loco ahí les estoy pegando me robaste la kill tengo chance tengo chance se movió para allá se movió para allá donde mire esta tuh a 2 2 3 3 3 4 5 6 First hijo de por ahí tiene con coronita encima es injusto es injusto no me dio ni un microsegundo para dispararle es injusto injustísimo injustísimo bueno estuvo una de las mejores partidas que he tenido si no fuera que no me daba ni bala ni curaciones ni nada super super agotado todos los recursos nunca jugué con tan pocos recursos nunca bueno amigos es así que va a ser le dispara todo el mundo no seguro nadie qué sé yo bueno yo sabía muera de tercer partida ya las chances de ganar era muy bajas muy bajas pero llegar a segundo bastante bien bueno pero les haya gustado no olviden darle like suscribirse compartir comentar darle a la campanilla y nos veremos la próxima chau chau adiós atención aviso legal este canal es poco recomendado todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada hola mi nombre es ramón pérez y te invito a que veas mis vídeos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años si te gustó algún vídeo bájalo antes de que google youtube vuelva a borrar todos tus canales